La discoteca La discoteca La discoteca La discoteca La discoteca Siento grande confusión Presiento Música y furor Y entiendo Cuál es la razón de todo este movimiento Siento el furor Ay que emoción Me vuelvo loca Con este calor Siento el latido De tu corazón Alza el volumen De nuestra pasión La discoteca 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 Siento el furor Ay que emoción Me vuelvo loca Con este calor Siento el furor Siento el latido De tu corazón Alza el volumen Alza el volumen De nuestra pasión Alza la temperatura Alza la temperatura DJ alza la temperatura La discoteca La discoteca La discoteca El busca El HK La disco, disco, disco feca baila La disco, disco, disco feca baila